Conectados a esta hora, sábado, disfrutando de buena música y nuestro invitado de la noche es Alexis Escobar, defendiendo nuestro género popular, bienvenido Alexis. Así es, Katy, popular para el pueblo, hoy sábado toca popular al 100, ¿no? Claro, para tomarse uno de los traguitos bien buenos. Así es, Katy, gracias por la invitación, saludito para ti, para Dani también, para toda la gente que está en la casita, acostadito ahí, está canaleando contra el de Medellín, ahí estamos, hablando de música popular. Claro que sí, es que nuestro invitado es muy especial porque Alexis Escobar tiene una trayectoria musical muy bonita, experiencias por contar y que, por supuesto, a muchos de nuestros televidentes les interesa. Bueno, Alexis, vamos a hablar en el tema, como nos interesa a nosotros. Hablemos de la carrera musical, ¿cuántos años lleva Alexis Escobar componiendo, escribiendo, haciendo música popular? Bueno, Katy, desde que nació este sueño, desde que empezamos con este proyecto, desde que nos pusimos las botas, como dicen por ahí, ya son 13 años, en el 2005 grabamos la primera canción, hicimos los primeros pinitos, sacamos nuestra primera canción, empezamos con el proyecto, lo que era hacer música popular, llevar el disco a la emisora, hacer la promoción como se debía hacer, son 13 años, digamos que ya son 3 años de tener un poco más de reconocimiento después de La Santa y la Diabla, poder contar historias muy bonitas de plazas llenas, 3 años de esta bonita experiencia, pero de luchar, de persistir, ya son bastante añitos. Una carrera bastante luchada, ¿cierto, Dani? Qué bonito, hay que persistir y jamás dejar de insistir, pero bueno, estabas mencionando lo que es La Santa y la Diabla y hablar de Alexis es hablar de esa canción que te caracteriza y que, digamos, te llevó al éxito. Contanos un poquito. No, yo no creo que me caracterice, de pronto me identifica. Sí, sí. Vea, vea, aquí está La Diabla que... Yo lo veo un poquito como... La movida sola de la Diabla. Me ve como muy Diablo. Más o menos. La Santa y la Diabla, Dani, es una canción que afortunadamente me tiene el corazón de toda la gente, ya viene sonando... Bueno, ha sonado muy fuerte porque son casi 3 años y la canción sigue vigente, la canción no se pierde, la canción sigue trackeando y que, digamos, que es como la cédula artística, el carnet que representa a Alexis Escobar dentro de la música popular, la canción que nos abrió las puertas, que abrió el camino en esta bonita carrera que uno siempre sabe que es difícil, pero llegar, pero sostenerse es un poco más duro. Entonces, la canción de la que no se puede dejar de hablar nunca porque, afortunadamente, es la que nos dio el reconocimiento y en redes sociales sigue disparada, ya son más de 21 millones de visitas que me gusta destacarlo porque es algo que uno siempre se siente orgulloso de saber que es mucha gente viendo y cantando lo que no es que... Qué lindo eso. Y bueno, hablando de orgulloso, también me estabas contando por ahí que te estrenas como papá. Hace unos meses ya, pero chiquito lo tienes, pues... Estás cambiando pañales. Pero ¿qué es eso? Yo no me sabía de eso. ¿Cómo así que chiquito lo tengo? Pero es que estoy muy mal pensado. Si es que el niño ya tiene 16 meses. Yo digo, chiquito lo tiene de arrullar niño y cambiar pañales. Yo estoy hablando de eso, estoy hablando de eso, que tiene 16 meses y ya está grabando. Vio que tiene algo por ahí de santo y de diablo, eso es como una mezcla. No, no, no. Mi bebé, Miguel Ángel, es lo más hermoso que tengo en mi vida. Ya son 16 meses de vivir la mejor experiencia de mi vida. Sí. Y bueno, yo creo que uno siempre dice, no, yo no quiero ver papá todavía, yo no quiero tener todavía, pero el día que lo tienen, yo dije, ¿por qué no lo tuve antes? Es una experiencia muy bonita y obviamente es un motivo más para seguir trabajando. ¿Y ya cambiaste pañales? Uy, pues eso, por supuesto. Ah, no, felicitaciones porque hay papás que no se dan el lujo de hacer todas esas acciones con sus bebés, con sus hijos. Totalmente, eso sí es un acto muy curioso. Bueno, y hablando de buena música de Alexis Escobar, pues otros éxitos que ha tenido Alexis Escobar, como Nomea la talla, este que es la Santa y la Diabla. Ahorita estrenando, Katy, hace ocho días nos estrenamos con un Don Juan. ¿A ustedes les gustan los Don Juanes o no? Pero que sean caballerosos, no de esos abrandados. Esos Don Juanes que escriben carticas, que regalan flores, que todavía dicen poemas. Ya me escuches. Así como yo, esos Romeos románticos. ¿Ah, sí? ¿Cómo te son? Todavía soy romántico. Todavía soy Dios que piensa que cotiza con una flor, ¿no? Ay, sí. Hay que tratar de ser así. Y ojalá que haya muchos Don Juanes. Bueno, esta canción, una canción de motoría, una canción que está nuevecita, la lanzamos el viernes de la semana pasada. Afortunadamente ha tenido ya una COVID impresionante. El primer día de lanzamiento recibimos más de 100 mil views en redes sociales. Uy, súper chau. Para nosotros es muy motivante. Es un video que hicimos acá en el Oriente Antioqueño con la participación de una gran actriz. ¿Se vieron? Sincero no hay paraíso. Sí. Bueno, ahí está Johanna Fadul, que nos acompañó en este video y que, bueno, gracias a Dios ha tenido una respuesta muy bonita a toda nuestra gente. Qué rico. Bueno, y por ahí también vamos con otro estreno que es No me da la talla. Eso suena como muy comparativo. ¿Qué? A ver. No, 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 a mí no me da la talla el nuevo novio de mi ex. Ah. Ese es el que no me da la talla. Siempre lo cambiaron uno por uno más flaco que uno. No. Uno más flaco que uno está llevado. No, no, pero no siempre. En relaciones a veces lo que no lo pueden hacer. Pero a mí me pasó. A mí también, a mí también. Entonces yo creo que la canción. Me cambiaron por uno más feo. Me puede funcionar la canción, yo creo. Bueno, así después vimos Alexis Escobar. Alexis, las redes sociales para que la gente te conozca más, sepa más de tu música. Bueno, y rapidito en www.alexiyescobar.com. Ahí pueden descargar toda la música de este servidor. Importantísimo nuestro Instagram, Alexis Escobar Oficial. Y en adelante en cualquier plataforma digital, iTunes, Deezer, Spotify, en todas estamos como Alexis Escobar. Maravilloso. Nos despedimos con el éxito más reciente de Alexis Escobar, un Don Juan y con No me da la talla. Sí, señor. No. No. Tienesclas. le dije Despite peppers todo el éxito más que hacer para cada uso hacer si no nos gustara. Bueno, pues dijo eso hasta la gente se trata solo cuánt tenlla estar bien. Veo un libro nuevo vimos sizin LOOK porответo.